En una histórica decisión adoptada por un alto tribunal de Guatemala, José Fraín Ríos Montt será el primer exjefe de Estado que se enfrentará a la justicia de ese país por genocidio y delitos contra la humanidad. El juez Miguel Ángel Gálvez ha ordenado enjuiciar a Ríos Montt y a su antiguo colaborador, el también exgeneral José Mauricio Rodríguez, tras determinar que existen suficientes pruebas de su participación en los hechos que les imputa la Fiscalía. Ríos Montt, que gobernó Guatemala entre 1982 y 83, y Rodríguez, que ocupó entonces la segunda jefatura del Estado Mayor de la Defensa, están acusados por el asesinato de 1.771 indígenas íxiles y de cientos de casos de violaciones sexuales perpetradas por los militares. Montt, de 86 años, será procesado por ser el supuesto autor intelectual de las matanzas, mientras que Rodríguez, de 67, por haber supuestamente ejecutado los planes militares incluidos en la estrategia conocida como Tierra Arrasada. Ambos tendrán que responder por los cientos de miles de asesinatos cometidos por el Ejército en el marco de la guerra interna de 36 años que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, que dejó 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, un millón de desplazados internos y miles de nubes y muérfanos. Un millón de desplazados, un millón de desplazados,